Ahora el gobierno se ha propuesto recuperar el lugar específico y el sector en general porque hay coincidencia de que está muy deteriorado y en una suerte de solución salomónica anunciaron que el lugar seguirá siendo un espacio de memoria y que se buscará rescatar su dimensión conmemorativa. Nadie tiene exactamente claro qué, cómo y cuándo se hace eso pero inmediatamente provocó reacciones porque se empezó a hablar de un memorial. Entonces todos los días si ustedes se fijan aparece una carta, una columna, una entrevista distinta sobre el tema de la memoria en Plaza Baquedano. La primera en reaccionar en todo caso fue la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei que dijo, vamos a pedir que en el memorial se recuerde todo, también la destrucción de nuestros espacios públicos las bombas Molotov contra Carabineros y básicamente cómo la violencia nos hace mal a todos. Eso es parte de la memoria también. Lo dijo en el mismo día en que se lanzó todo esto. En el mismo día en que se hizo este anuncio ahí en la Plaza Baquedano. Me decía ella, la alcaldesa de Evelyn Matei, ayer que hasta ahora no había ninguna conversación con el municipio sobre esta idea, que no le pueden imponer a Providencia un memorial y que si se pretende hacer algo parecido a una glorificación del estallido, ella se va a oponer con todo. Su posición muestra un aspecto importante de este debate y es que esta obra tiene varios dueños por decirlo de alguna manera. Hay varios actores involucrados porque tal como dice la alcaldesa, está en Providencia y algo tiene que decir la comuna que te amastina sus procedimientos para este tipo de situaciones. Pero por otra parte, el acceso a la misma plaza un día es de metro. Ya. Ya, es de metro. Que por su parte tiene que velar y vela por la dimensión técnica y operacional de todo esto. Ahora, metro lo tiene porque es un espacio público. Sí, pero metro lo administra. Claro, sí. No, la plaza un día es de metro. Entonces cualquier cosa que se hace ahí pasa por metro. Claro, pero un acceso al transporte. Incluso podría haber hasta un problema legal acá porque el giro de metro es transporte. Entonces sí, metro tiene escultura, pero una serie de cosas para mejorar la calidad de viaje, la situación de viaje. Un memorial de tipo político podría generar incluso un problema. Exacto, ya. Pero lo digo porque, por ejemplo, cuando hacen una estación, cerca de mi casa están haciendo una estación, compraron unos bienes raíces que eran privados y los compraron. El metro los compró. Eso es de la empresa. Pero esto es parte, es una vereda, digamos. O sea, es literal parte del espacio público. Claro, la construcción la tuvo que hacer el metro, digamos. Entonces, aunque la empresa estatal ha podido funcionar con ese acceso cerrado, la próxima apertura, por ejemplo, del centro de extensión de la Universidad de Chile, que va a abrirse ahí, la construcción de la línea 7 y una serie de hitos más, bueno, hace súper urgente recuperar esa entrada, un sector por el que ya circulan miles de personas todos los días. Y el metro tiene muy claro que un espacio de memoria donde se realizan actividades conmemorativas no es compatible con el acceso a una estación por donde circulan esas miles de personas. Y que es hasta peligroso. Y eso lo tienen bien claro. Pero además, todo este sector es parte de la ciudad, una remodelación mucho más amplia del eje Provincial-Ameda y tiene que conversar con eso. Entonces, ahí entran otros actores como la gobernación regional, desde donde dicen que tampoco los han invitado a reuniones sobre este tema específico. Y, mientras tanto, entonces, desde el gobierno han decidido delegar esta dimensión más sensible en la subsecretaría de Derecho Humano. Todos le tiran la pregunta y todos le tiran la pelota a Javier Altamirano, con X, el subsecretario de esa cartera que llegó recién, para el último cambio de gabinete, directamente importado desde Horizonte Ciudadano, la fundación de la expresidenta Bachelet, de la cual era director ejecutivo.